¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. ¡Gracias! Bienvenidos a La Mujer del Siglo XXI. Una semana más queremos conocer más aspectos de las transformaciones que la mujer está experimentando en estos últimos años. Hoy vamos a hablar de mujer y criminalidad. Sí, un tema muy sugerente. Al fin y al cabo están hablando con una psicoanalista y criminóloga. ¿Somos las mujeres tan inocentes y tan santitas como creemos? Pues hoy lo vamos a averiguar en el programa que viene a continuación. La imagen de la feminidad se asocia a compasión, dulzura, bondad. No acostumbramos a hablar de la mujer en ámbitos relacionados con la agresividad y la delincuencia. A lo largo de la historia del crimen también ellas han sido partícipes, envenenadoras, viudas negras, ambición sin límites. También hemos encontrado en la literatura y el cine personajes femeninos con estas características. Acostumbrados a hablar de la criminalidad en el varón, hoy abordaremos con nuestros invitados las características de las mujeres que delinquen. ¿Qué les lleva a transgredir la ley? ¿Cómo cometen sus crímenes? ¿Qué delitos son más frecuentes en ellas? Freud ya habló en su obra de ciertas conductas delictivas que eran cometidas precisamente porque se hallaban prohibidas y porque a su ejecución se enlazaba para su autor un alivio psíquico. El motivo, un sentimiento de culpabilidad inconsciente que se calmaba temporalmente de esta forma. A lo largo del programa de hoy conoceremos algunos de los casos más recientes que han convulsionado a la opinión pública y las claves psíquicas para desvelar los perfiles de las mujeres que traspasan los límites de la legalidad. En nuestro programa no vamos a traspasar los límites de la legalidad, pero sí queremos conocer cómo son esos casos con los que la policía y los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran. Situaciones unas más terribles que otras, pero bueno, se trata de investigar quién lo ha cometido y de encontrar a esos culpables y que respondan ante la justicia. Por ello tenemos hoy a dos trabajadores, a dos especialistas del campo, a Juan Antonio O'Donnell, que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, jubilado, colaborador de La Mujer del Siglo XXI. Bienvenido, Juan Antonio. Buenos días, Elena. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y nos acompaña también Francisco Vázquez, que es jefe del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Málaga. Bienvenido, Francisco. Que hay, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantada de poder contar con dos especialistas en la investigación criminal y encontrar a esos responsables de delitos que, bueno, que de alguna manera vosotros entráis ya cuando se han cometido, pero también desde el punto de vista de la administración y de la educación, pues se trata de evitar que acontezcan. Antes de pasar a conversar con vosotros, vamos a ver la primera parte de una entrevista que a lo largo de estos días he realizado a Salvador Ortega, que es jefe de la Brigada Criminal de la Policía, criminólogo, y también uno de los pioneros de la Policía Científica Española. No es nada fácil relacionar a la mujer hoy día con determinados campos de la criminalidad. Pero tampoco podemos establecer que para la mujer sea una especialidad, uno de los tipos de delincuencia, ni tampoco comportamientos que sean delincuenciales. Entonces, no se han hecho todos los ensayos empíricos que se han podido hacer, al final o se dejan inacabados o no se han llegado a conclusiones que sean exactas porque no hay suficiente porcentaje, no hay significaciones, las significaciones no son tan importantes ni siquiera en el número. La mujer la puede situar hoy día, la puede situar en los delitos sexuales, la práctica de prostitución, la puede situar también en el consumo y en la distribución o difusión de sustancias de fin de drogas y de sustancias que sean incluso medicamentosas y que ella pueda proporcionar a los demás. Pero siempre no estamos acostumbrados a que al frente de esto exista una propia mujer. Considerarlo después muy cercano a los delitos contra la integridad personal, o sea, a los delitos contra las personas, para que nos entendamos, pues ahí es más difícil, hay una serie de clasificaciones que ni siquiera se atienden a la distribución que pueden hacer los americanos o que pueden hacer aquellos que lo engloban todo dentro de una clasificación limitada porque tiene que después aplicarse un programa informático para poder acceder a ello. Y eso de que dicen que las mujeres matan mejor, pues no es cierto. Lo que sí son, son más cuidadosas, más limpias, trabajando y pongo limpias entre comillas, más dedicada a encontrar la más mínima posibilidad de que fueran o pudieran caer en los errores y equivocaciones, en las planificaciones de cómo tienen que hacerlo y en el tiempo. Una mujer que se dedica a eso, en el tiempo, o sea, no le importa el que llegue al final en un número determinado de días, meses, cuando sea, no, lo importante es llegar al final, lo importante es conseguir su objetivo, mientras que al hombre las pulsiones, los estímulos son totalmente distintos. No se pueden decir, bueno, pues un tanto por suento de las mujeres tienen este tipo de motivación y por ellos matan, carecen de empatía y por ellos matan. Se les suele aplicar la palabra de psicopatía, que es el laberinto mayor que se ha podido hacer, el aplicar esa palabra de psicópatas para todos, yo creo que sí, que no encaja en nada, pero el mundo la utiliza de una forma muy promiscua, digamos así, pero en realidad no se han encontrado motivaciones típicas ni clásicas, ni que puedan descender dentro de cualquier escala en la mujer. La mujer llega a cometer delitos, la mayor parte de las veces, por necesidad. Si abres un libro que hable precisamente de asesinos o de asesinatos en manos femeninas, verás que pocos coinciden en alguna cosa. O sea, lo que sí es mucho más común es que se las considere grandes envenenadoras. Hoy día es más difícil, la mujer ha dejado de envenenar, pero ¿por qué? Porque no llega tan fácil al veneno, ni difícilmente la formación de una mujer pueda tener acceso fácil a un tipo de veneno. Antes en Matarrata se vendían los kioscos, las estrininas de aquel que se vendían muy fácil, se han encontrado facilidad para poderlo hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? El delito por envenenamiento disminuido. Lo que sí ocurre es que hay una serie de contradicciones en cuanto a la posología de algunos medicamentos. Y las mujeres llegan a conocernos. Y si a un individuo es alcohólico y le damos un tipo de medicamento X, podemos llegar a causar graves problemas en su organismo, del tipo fisiológico incluso hasta la muerte. Bueno, Salvador ya ha trazado algunas de las líneas que vamos a manejar en estos próximos minutos. ¿Realmente se encuentran tan pocos casos de mujeres que accedan a lo que es el ámbito de la delincuencia o el ámbito de la criminalidad? ¿Empiezo, hombre? Claro que sí. Pues gracias. Hombre, evidentemente yo creo que las estadísticas policiales o las estadísticas criminales no dejan de ser también un reflejo de la sociedad, ¿no?, en la que nos movemos. Y la actuación de la mujer en la sociedad pues está teniendo un carácter ascendente y lo mismo pasa en la criminalidad. Las estadísticas de la Guardia Civil, delitos cometidos por mujer, se mueven en un arco entre el 8% y un 10% de los delitos cometidos. Y una estadística clara es que la población reclusa femenina es sobre un 8,5 o 10% de la población en general. Eso tiene su explicación también, por eso, ¿no?, en la prominencia de la mujer en cualquier actividad. Ha pasado con el periodismo, cada vez hay más mujeres periodistas. Ha pasado en la propia judicatura, por ejemplo, o en cualquier otro orden de la vida. Y, como no, pues se refleja en la criminalidad, que yo creo que hay unos porcentajes ascendentes en función de que de la mujer cada vez vas teniendo más protagonismo en ámbitos delictivos. Según eso, cabe prever, desde el punto de vista de las administraciones de los cuerpos de seguridad del Estado, que en los próximos años, donde la mujer va a adquirir un papel más importante y relevante en el trabajo, en el desarrollo de poder, ¿también se estima que va a aumentar su incidencia en el campo del delito? Yo creo que sí, que es evidente y aumentará quizás de una forma moderada en función de la actividad, porque también la comisión de delitos es una actividad de poder, podríamos definirla, y, bueno, es cuestión de ejercer ese poder o ese liderazgo en según qué ámbito. Hay tipologías delictivas, como pudiera ser el tráfico de drogas, que hablaba Salvador Ortega, en lo que sí que se está detectando algunos casos de mayor protagonismo de algunas mujeres encabezando estas redes. O también en algunos ámbitos sociales que se han dedicado habitualmente al tráfico de drogas, al ser ámbitos matriarcales, las mujeres han tenido un protagonismo mayor. Y como tal, pues yo creo que esto es una consecuencia lógica del desarrollo de la sociedad. Algo comentaba en la conversación con Salvador, en ese aspecto del tráfico de sustancias, él comentaba que más bien la mujer se dedicaba a lo que es luego a la distribución, en el sentido de colocar esas sustancias en el mercado, ¿no? Pero se veía apoyada por un clan familiar, por otro tipo de personas. ¿Podremos hablar de una estructura de pensamiento de la mujer, como más calculadora que el hombre, o más ambiciosa, cuando ya se encuentra en el campo del delito, o es indiferente? ¿O siempre un hombre el que está detrás, pensando, organizando y dispone de la mujer? No, yo creo que el tipo de delito, la comisión, el autor del delito, le aporta sus propias características. Entonces, en función del género, es verdad que el hombre a él se cumplen algunas géneros, algunas características propias de él y en las mujeres igual. Pero sobre todo depende del tipo de delito que se cometa, ¿no? Y bueno, sí, sí que podemos barajar la posibilidad que en función del género tenga unas características, la mujer pueda aportar unas características que a lo mejor no aporta el hombre. Pero yo creo que es todo en un entorno social en el que se puede mover. Existen investigaciones, se está investigando, estamos viendo que en los distintos ámbitos, en el trabajo, en la salud, en la educación, se está abriendo como una especialización en el estudio de esos cambios sociales que está viviendo la mujer. Pues hay muchos especialistas que estudian ese campo. En vuestro terreno, ¿se está estudiando también, de alguna manera, esas características especiales? Bueno, a mí me consta que no es nuevo, no es nuevo y estoy convencido que no voy a decir igual, que todos los perfiles criminológicos son objeto de estudio por parte de los investigadores, sobre todo si están al frente de unidades como la de homicidios o al frente de policía científica. No olvidemos el caso reciente de Angie, donde la inspección ocular fue fundamental, porque se habían introducido ahí semen de dos personas, a la que se suponía que había tenido una orgía, etcétera, que no voy a extender. Lo que sí quiero es recordar, a tenor de lo que ha dicho mi compañero, aquí presente, Paco, que ya la mujer alcanza esos liderazgos. Y me voy a referir concretamente a la novela de Pérez de Berte, basada en hechos reales, compañeros nuestros asesoraron al autor y la novela se llama La Reina del Sur. Claro, se cambiaron algunos protagonismos, pero ahí la cabeza de la organización criminal que dirigía ese tráfico de drogas era una mujer. Pero era una mujer con otro nombre y con otras características, pero en la realidad ocurrió, y ocurrió así. Intervenimos los dos cuerpos y fue un tema bastante curioso, por eso, porque jerárquicamente ya el ámbito de poder que ostentaba el varón tradicionalmente, lo está llegando a tener la mujer en todos los ámbitos, y el delito no se va a quedar afuera. Pero yo sí quisiera decir algo. La mujer, ante todo, y esto es una obviedad, es un ser humano. La condición humana también le salpica. Lo que sí es verdad es que puede ir desde el terrorismo hasta el tráfico de drogas, pasando por el parricidio, el infanticidio y demás, y la famosa viuda negra, y siempre deja su rúbrica. Esa rúbrica la aparta, por ejemplo, y no me voy a extender más, de la agresión visceral. La agresión visceral está más relacionada con el hombre. Es muy raro que la mujer, salvo en defensa propia, acuda a agredir visceralmente y en un entorno de violencia pura y dura a otra persona. Sin embargo, tenemos casos recientísimos de mujeres que han contratado a un sicario, concretamente una abogada en Cienpozuelos en Madrid, para que matase a su marido. Ha sido condenada y por eso lo puedo decir. Y os encontráis ese tipo de casos. Por ejemplo, la escena de un crimen. ¿La mirada del investigador, previamente hay alguna idea? Es decir, parto de no encuentro nada y son los indicios los que me van a llevar a pensar que ha sido un hombre o ha sido una mujer. ¿O ya de alguna manera descarto a priori la posibilidad de que sea una mujer? No, es muy difícil. Lleva una fase en la investigación. Y la investigación, cuando, en principio, quien habla, quien marca el rumbo que va a tomar esa investigación, es la inspección ocular, lo que se llama ahora la escena del crimen. Y que es lo que en un momento dado, pues bueno, te va marcando hacia dónde debes de tirar. De ahí obtienes una serie de indicios y que estos indicios se van convirtiendo en pruebas y tal, y te va llevando hacia la persona que pudiera cometerlo. Es muy difícil desde un principio determinar... Claro, y luego añadiría yo, y eso lo sabe el de sobra, yo añadiría que es que las hipótesis son un abanico. Y en esos protocolos, los grupos de homicidios siempre empiezan por analizar el entorno. No puedes, como apuntabas muy sabiamente, diría yo, a priori, salvo casos muy excepcionales, porque cada caso es distinto, no puede nada más llegar a la escena del crimen y decir, ha sido un hombre, ha sido una mujer. No, porque además te estás autolimitando y tú tienes que tener una visión amplia. Sería como el mismo proceso científico, ¿no? Que no tienes que ir con ningún juicio previo. Exacto, yo no puedo llevar ningún prejuicio porque lo más fácil es que cojas un camino equivocado. Pero suele coincidir, como decía Juan Antonio, de que cuando interviene una mujer no suelen ser situaciones tan violentas o tan impulsivas como... Sí, porque la comisión del editor, a la hora de... La propia comisión tiene distintas herramientas que identifica, y cada uno emplea las de... yo, por lo menos en mi forma de ver la investigación, emplea las herramientas que puede o con las que cuenta. Entonces hay personas, desde grupos que son muy violentos, porque saben emplear esa violencia, tienen acceso a armas o a medios que les permite ser violentos, y la mujer no siempre ha tenido acceso a este tipo de herramientas. Y la propia constitución femenina... Exactamente, le impide tener un enfrentamiento directo. La musculación, digamos así, pues claro, por razones fisiológicas, las tienen los varones. Entonces, liarse a manporros, vamos a ser muy coloquiales, es más difícil que ocurra a la mujer. Vamos a emplear otras herramientas que son las que le van a prevalecer, dar esa superioridad a la hora de cometer... Pero, por ejemplo, has dicho una cosa interesante, que es esa idea de pandillas o de grupalidad, que nuestro país está cambiando eso, está habiendo cada vez que eran más propios del latinoamericano, ¿no? Exacto. ¿La mujer ahí está teniendo un papel más activo o...? Bueno, van entrando poco a poco. Yo creo que en la misma medida en que se están implantando este tipo de pandillas o de grupos delictivos, pero en los que todavía mayoritariamente sus componentes son hombres por la propia formación que ellos puedan tener y su propio origen. Y que además son sociedades menos evolucionadas de la nuestra, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto, y son, de algún modo, lo digo, insisto, con todo el respeto, más machistas. Es decir, que el ámbito de la mujer no ha llegado, como contábamos antes en la Reina del Sur, no ha llegado de una forma ostensible. Yo no conozco, no sé, Pacho, que no conozco ninguna líder de esas sectas o maras o tal que sea femenina. Puede ser, en ese caso, la amante, la amiga o muy influyente, pero el que da la cara como jefe, como líder, como protagonista, es un varón hasta ahora. Hasta ahora no hay... ¿Qué es más cinematográfico esa idea de un grupo de mujeres...? Sí, bueno, se han dado en este tipo. También hemos observado que se están cometiendo estos delitos que los jóvenes graban para, bueno, también para definir su estatus y tal. Sí que se están empezando a observar agresiones femeninas a chicas, dentro de un grupo, de los mismos esos grupos. Los chicos se limitan a atacar a los chicos... Y observan y ríen y animan a las chicas a que se golpeen entre ellas. Eso sí que es verdad que se está dándose. Y, por ejemplo, en otras ciudades, más grandes ciudades españolas, en el metro, por ejemplo, sí hay grupos, tal vez de distintas procedencias de otros países, donde sí hay, ¿no?, se unen ciertas mujeres para... Porque utilicen la violencia o... Para cometer robos o... Sí, bueno, eso ya es otra tipología de discarteristas. Son bolsilleras. Yo de eso digo que todo depende de la tipología delictiva de la que hablemos. ¿De qué tipo de... La mujer participa en una gran mayoría de delitos y puede participar igual que el hombre, pero utiliza otros medios. Cada uno tiene unas misiones definidas. Por ejemplo, en este, ¿no? Desde los de habilidad, que serían las carteristas y demás, que pueden tener su habilidad fácilmente, o ayudar en el encubrimiento. Una vez que se ha obtenido la cartera o lo que han sustraído, pues ellas ayudan haciendo de pasadoras que se denominan y lo que hacen es distraer y terminan ocultándolo. Además, ten en cuenta que muchos de los robos a comercios son tiendas mayoritariamente femeninas. No quiero decir con esto nada, pero es así. Por cada tienda de varonesa hay, no sé, una decena de tiendas de mujeres. Y claro, que entre un varón allí a robar, tanto un bolso como una prenda, llamaría mucho la atención. Luego ellas hacen ese trabajo. Bueno, y luego está también la cleptomanía, donde robas cosas más allá de la necesidad de... Eso ya sabes tú más que nosotros. Porque eso tiene mucho que ver con la psicología. Lógicamente, ¿no? Una cosa es el aprovechamiento económico de esas mercancías y otra es todos los casos de mujeres y de hombres que roban simplemente por ese impulso a sustraer objetos que no son suyos, ¿no? Y en ese sentido basta ir a un centro comercial para ver que hay más mujeres, sobre todo en horario laboral, que hombres, ¿no? Yo creo que es eso, que en definitiva el papel de la mujer, que sea mayor o menor el número de mujeres que participan, depende mucho de la tipología del delito. ¿Y qué tipología podemos enmarcar un poco para irnos actuando? El hurto, el robo, el descuido, que se llama. Cuestiones que requieren, primero, menos habilidad muscular y más habilidad de otro tipo, que pasan más disimuladas y luego, por otra parte, en cuanto subes el escalafón y te vas situando en delitos más violentos y en delitos que tienen que ver con la agresión a las personas, empieza a desaparecer el porcentaje femenino exponencialmente. Si tú analizas los robos en comercio, que son ahora mismo una verdadera lácara para muchos establecimientos, pues, sin embargo, ocurre al revés. La mayoría, diría yo, no conozco las estadísticas, tú tendrás más datos, pero la mayoría de los robos en comercio hoy son protagonizados por mujeres. Por todo lo que se hacen al descuido. Si son robos con violencia, lo normal es que lo emplee el hombre porque él va a utilizar esa violencia, es consciente, porque es la herramienta que le va a dar la ventaja. Simplemente es un uso de habilidades a la hora de cometer un delito. Casos que os vengan a la memoria, que, por ejemplo, ha salido la imagen de Angie, que recientemente ha sido condenada, ya ha salido el juicio. Casos que son más mediáticos y llaman mucho la atención. Y luego seguro que hay muchos casos menos llamativos o que han tenido menos repercusión mediática, pero que a nivel de los investigadores, pues, también pueden llegar a su cuenta. Ahí ya digo, el caso, si hablamos de delincuencia en general, ha hablado del caso de la Reina del Sur, que se se vio refrendado después con un caso que se dio en Madrid, que investigó la policía sobre una traficante de cocaína que dirigía una red bastante grande y era una mujer. ¿Eso es más propio de España o, digamos, es una estructura que... Yo creo que los estamos importando. Importando de otros países. Por el tema de, un poco, los flujos y... Exactamente, y los flujos de droga. Que era más propio de otros países, ¿no? Claro. Bueno, es que las organizaciones criminales, y estar el pacto de acuerdo conmigo, han evolucionado enormemente. Hace 20 años, decía, esto es un grupo francés, esto es un grupo italiano, esto es un grupo... Hablo en general, porque en todos los países ocurre... No había tanto una delincuencia en la ciudad. Y cada uno tenía su especialización. Tú desorganizas un clan delictivo y te encuentras que hay tres nacionalidades, cuatro nacionalidades, de modo que eso cambia. Ahora, lo que sí tú dices, y antes Ortega, yo discrepaba cordialmente, que me perdone mi compañero, cuando dice que no queda impune el crimen femenino, pues fíjate tú, en el caso de Angie, ha habido quien apuntaba a que se debía de haber investigado la muerte de su ex marido y la muerte de sus padres. Luego, yo ahí voy a un tópico que tiene que decir, ¿existe el crimen perfecto? No, existe la investigación incompleta o mal hecha. Y a las pruebas me remito, cuántas veces vemos que se retoma un caso que se archivó. Me estoy acordando ahora ese caso que enterró a la mujer y a los hijos en la provincia de Huelman, parece que ha sido, que 12 años después se han exhumado los cadáveres de allí y se ha condenado al autor en este caso. Bueno, incluso hay muchos ámbitos, como el familiar, que es algo más privado, donde también se llevan a cabo delitos. Que hay en ese tipo de delitos, igual que los delitos, digamos, violentos, que afectan a las personas, hasta ahora hemos estado hablando de delitos contra la propiedad o delitos de... Menores. Sí que se podría dar una tipología más que definiera más a la mujer, que la mujer pudiera encajar más como autora. Es verdad que hasta ahora se ha investigado poco delitos de mujeres, quizás porque, bueno, hasta ahora, hasta hace un tiempo ya, predérito, ya ha pasado, bueno, pues sí que podría haber hasta cierto paternalismo a la hora de investigar o un paternalismo incluso judicial, que, bueno, pues se pasaban en algunos delitos menores y tal. Y después se comprobaba con el tiempo, oye, que la mujer había sido la autora y se no sabía investigar. O cómplice necesaria. Exactamente. O se daba en los casos de una investigación muy difícil de acuerdos la inducción, que sí que es verdad que la mujer podía cometerlo más a la hora de ir convenciendo o cuando se cometía tal. Entonces, en estos delitos de personas, pues claro, las agresiones y tal, pues ¿en qué entorno se dan? Se puede dar la típica agresión que conocemos de la cuidadora que golpea o maltrata a los niños, que tiene bajo su custodia. Pues más normal que sea un delito de comisión por mujeres, puesto que son una gran mayoría de mujeres las que se dedican a esa actividad. Yo no me atrevería a decir, pero lo cometen porque se dan a la mujer unas condiciones. Si existe, yo las desconozco y ya les digo que no me atrevería a... Pero sí que es un delito que... Claro, y también se encuentran en trabajadoras de centros de cuidado de personas dependientes. Muchas circunstancias que, claro, justamente por las características de las personas a las que están a tu cuidado, puede coincidir un perfil despiadado de alguna persona. La muerte por compasión se está dando, tanto en determinados ámbitos de la medicina... Por compasión entre comillas, claro. Sí, sí, muerte por compasión es como se le denomina, como lo sabemos. Quiere decir que es que ellas, estas personas, hombres o mujeres, luego justifican su actuación de que le pusieron una dosis mayor de la medicina, sabiendo que el abuelito estaba ya muy malito y había que acabar con su sufrimiento. Desde eso hasta los infanticidios que se están cometiendo, por repugnante que resulten, siempre que un padre o una madre mate a sus hijos, tradicionalmente se condenaba con una condena social muy viva a la actuación del hombre porque se pensaba que la mujer no podía cometerlos. Y tenemos el caso recientísimo, una británica que estaba en un hospedaje por la costa de Levante, pues se ha demostrado que mató a sus tres hijos sin que le tembrara el pulso. Claro, y la opinión pública hay como que desestima esa posibilidad de que una madre... Sí, sí, en principio hay esa especie de paternalismo de protección. Pero sí es verdad que se da, hay estudios, en España hay pocos estudios criminológicos por ahora, pero es verdad que hay otros que se han hecho en países donde hay un mayor índice de delincuencia contra las personas, de asesinatos y demás, que sí que es verdad que hay un delito que caracteriza a la mujer que es el de asesinos en serie, asesinas en serieadas, que le llaman y tal, que por ejemplo una es la viuda negra, otra es la cuidadora, otra es la que... Y que bueno, que sí es verdad que se pueden dar unos parámetros que se cumplen en la mayoría de los casos, que bueno, pues de una conducta llevada a cabo por odio, por venganza, también por ánimo de lucro, en muchos casos se da el caso de la cuidadora, que ha tenido varios hombres con posibilidades o en un estatus económico importante, y lo han ido poco a poco... O la venganza, a mí se me viene a la memoria Lorena Bobbitt, ¿no? Exactamente. Que sabemos todos... Esos son delitos propios que sí que es verdad que se podían meter en un perfil psicológico de mujer. Justamente, para conocer un poquito más de perfiles y luego iremos complementando, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Alejandra Amenaza, que es, como ustedes saben, psicoanalista de Grupo Cero, también es médico especialista en medicina interna, ya nos ha acompañado en muchas ocasiones aquí en el programa, y hoy queremos que también esté para hablarnos de mujeres que delinquen y también de mujeres con este tipo de perfil que aparecen en la literatura, por ejemplo. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Selena. Muchas gracias. Tenemos aquí a estos dos especialistas de la investigación criminal que les animo y les invito a que puedan realizarte alguna pregunta. Pero bueno, como psicoanalista y también como gran lector y gran escritora nos podrás ilustrar de muchos personajes de la literatura donde se ha tomado ese perfil de mujer asesina, ¿te viene al recuerdo algún personaje que encaje dentro de este parámetro? Bueno, empezando por la literatura griega, ya había varias protagonistas femeninas que cometían asesinatos, y que, por ejemplo, Salomé es una de las más conocidas, que pide la cabeza de San Juan Bautista. Después Oscar Wilde también escribió su versión sobre Salomé, donde ella no era que intermediaba por el deseo de la madre, porque en realidad la que quiere la cabeza de San Juan Bautista es la madre, la que le pide a ella que lo seduzca, que baile para él, y que posteriormente le pida un deseo. Y después cuando él dice, te concedo lo que quieras, ella le dice, pido tu cabeza. En la versión de Oscar Wilde, ella le mata por amor, porque él la rechaza, se niega a besarla, y entonces ella dice, bueno, pues ahora te voy a besar de todas maneras, entonces le corta la cabeza y le besa decapitado, ¿no?, consigue besar sus labios decapitados, es un caso muy famoso. Después Lorca también utilizó mucho en su teatro un símbolo de la muerte muy extendido, que es la delfa, ¿no?, es una planta especial, que es el laurel del jardín, todos la conocemos, que tienen esas flores o blancas o rosas, ¿no?, que curiosamente en muchos centros psiquiátricos todavía plantan esas peligrosísimas plantas que son súper tóxicas, ¿no?, cuando se comen. Y las protagonistas de algunas de las obras de teatro de Lorca, pues utilizaban infusiones de adelfar para narcotizar, para terminar envenenando y matando a sus esposos, ¿no?, a sus parejas. ¿Esto responde de alguna manera a perfiles reales? ¿No? ¿Las mujeres somos capaces de odiar de esa forma, de descargar la agresividad de esa forma? Bueno, yo estaba escuchando también, estaba escuchando un ratito a los especialistas mientras estaba en línea, ¿no?, y ellos también decían que hay una tendencia a no creer que una mujer sea capaz de semejante cosa o que una madre sea capaz de semejante cosa, ¿no? Bueno, los humanos tenemos tendencias hostiles, tanto las mujeres como los hombres, y lo importante es qué tendencia alimenta uno en sí mismo, ¿no?, si alimenta la tendencia más benévola o más, ¿no?, o la tendencia más hostil, ¿no?, a quién le da de comer, y evidentemente las mujeres lo demuestra la historia, han cometido asesinatos siempre, han cometido infanticidios, ¿no?, han sido grandes envenenadoras, ¿no?, el arte del veneno era muy extendido, ¿no?, era Matajari, ¿no?, todas las espías internacionales que tenían. También, Alejandra, por el acceso que han tenido históricamente a la preparación de los alimentos. Claro, claro, tiene mucha vinculación con... ya son las que manejaban esa... y si no manejaban directamente la cocina, pues manejaban al servicio, ¿no?, que era el que cocinaba, entonces, bueno, era más fácil el acceso ahí al envenenamiento. Si la mujer, de alguna manera, es la que da la vida, ¿se siente impune a la hora de quitarla? Es decir, ¿se cree con un derecho superior al que pueda tener, por ejemplo, un hombre a la hora de decidir sobre la vida de otra persona, o de sus hijos, o de sus familiares? Cuando son familiares directos, podría ser, ¿no?, porque es un error también concebir que los hijos son de uno, los hijos uno los tiene y los hijos son del mundo, ¿no? Tienen que salir de la casa, formar otras familias, ¿no?, uno los educa y los cría, pero la familia es nada más que el núcleo donde se les educa, pero no son propiedad de uno. Y esta idea de que los hijos son propiedad de uno puede llevar, ¿por qué no?, al asesinato, igual que el asesinato, el maltrato entre un hombre y una mujer, cuando llega al asesinato, él tiene que creer que ya es suya para poder matarla, ¿no? Claro que sí, hay un sentimiento de propiedad. En la melancolía también se produce en algunos casos graves lo que se llama el suicidio altruista, donde, por ejemplo, la madre se suicida, pero antes ha asesinado, por ejemplo, a sus hijos. ¿Cómo se puede hacer frente a situaciones así? ¿Cómo puede una mujer llevarse por delante a sus hijos o también está el síndrome de Medea, donde para hacer daño a tu esposo matas a sus hijos como lo más querido por él? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, digo, la venganza, somos todos capaces de vengarnos, ¿no? Realmente, las personas normales renunciamos diariamente a la venganza varias veces, ¿no? En la frase, te mataría, le hemos dicho todos, pero claro, una persona psíquicamente sana sabe dónde está la diferencia entre la fantasía y la realidad y sabe que una cosa es decir, te mataría, y otra cosa es pasar a la acción ni matar al otro. A lo largo de los programas estamos viendo que la mujer está conquistando más campos y en alguna manera está sumando actividad o entre comillas masculinidad a su disponibilidad de acciones. En esta revolución femenina nos estamos acercando más a esa posibilidad de transgredir las normas o la ley o no tiene nada que ver. Bueno, yo espero que no y no lo creo así, quiero decir, hombre, fue también, esta pregunta puede derivar de un momento donde en el cine hubo una revolución, una auténtica revolución en el cine norteamericano en cuanto a que la mujer se pudo mostrar más seductora, incluso hay películas como La divorciada, donde ella se divorció por una infidelidad de él, es decir, la mujer empieza a hacer cosas muy inusuales para una mujer en el cine, es una época brillante del cine norteamericano y ahí también empieza a haber villanas, a ver mujeres malas y mujeres asesinas y mujeres que son capaces de matar, pero yo creo que la revolución femenina no necesariamente tiene que llevarnos al aumento de la delincuencia, más bien hay un movimiento social ahora donde los crímenes quedan impunes, uno se salta la ley como quiere y luego, digo, tenemos ahora mismo un ejemplo en el gobierno actual donde ha habido varios imputados por cuestiones de corrupción y no se les ha, no se ha llevado a cabo un castigo a ese delito, entonces bueno, esto yo creo que está digamos diseminando la idea de que es bueno delinquir y que encima no te van a castigar, entonces yo creo que eso es más grave que el movimiento de la revolución femenina que se está llevando a cabo y que por supuesto no va a llevar a la mujer a que delinca más y esto proporciona el aumento de la delincuencia tanto en hombres como en mujeres no específicamente en mujeres. Juan Antonio te quería hacer una pregunta. Buenos días doctora, primero felicitarla porque yo siempre he sostenido que las disciplinas importantes que ayudan sobre todo a los investigadores policiales vienen de la mano del psicoanálisis, de la mano de la psicología y por supuesto de la medicina y dicho esto yo vengo sosteniendo que por ejemplo en el caso de la edad y ahora verá dónde quiero llegar se tiene por sabido y es muy habitual pensar que el menor y en este caso para nosotros el menor delincuente bueno por el mero hecho de ser menor pues ya es inocente en su actuación y que el mayor el anciano es bondadoso yo he luchado he luchado reiteradamente contra esas dos cuestiones porque la maldad existe y en un ser humano que tiene 17 años y 6 meses sigue siendo si ese es un componente de su personalidad sigue siendo para mí tan responsable cuando ha cumplido los 18 yo siempre he pedido que se haga una valoración psicológica en relación a la madurez y en este orden de cosas pregunto usted como médico y como psicoanalista ¿qué opina? ¿se puede entender también el tema digamos de la sexualidad del sospechoso como una circunstancia más o va a condicionar como creo que actualmente condiciona las investigaciones por el mero hecho de ser hombre o mujer? pues eso es muy muy interesante la pregunta que me haces me parece súper interesante primero por los prejuicios a los que nos tenemos que enfrentar que como tú has dicho una mujer no puede ser una asesina una madre no puede ser una asesina que eso no es cierto de hecho se demuestra históricamente que no lo es o un menor no puede asesinar también es verdad que hay ciertas cuestiones sociales como por ejemplo que la justicia la justicia siempre ha sido una mujer es decir mitológicamente está representada por una mujer etcétera entonces es como que ella es justa y eso no es cierto no todas las mujeres son justas porque la justicia sea una mujer de alguna manera ni todos los niños son santos de hecho bueno Freud vino a descubrir eso que los niños también tienen sexualidad que los niños también tienen una vida afectiva tan amplia como la del adulto entonces sí es interesante cómo esos prejuicios pueden influir en las investigaciones por supuesto que sí un investigador que piensa que las mujeres no son capaces de hacerlo tiene las pruebas delante y no puede ver que esa mujer es la asesina claro porque al fin y al cabo el que aplica las leyes y que es el juez o jueza pero es un ser humano que también se ve influido por su como dice por sus prejuicios que si le dejan ver o si no le dejan ver todos tenemos una serie de prejuicios adquiridos y bueno como dice la doctora impiden la investigación de un delito sobre todo de un homicidio como lo entendemos es una reconstrucción de un hecho que se ha producido una sola vez y que difícilmente va a volver a producirse otro tipo de delitos la investigación se va a hacer en la reconstrucción de una actividad que se suele dar habitualmente y te permite y permite al investigador avanzar pero el homicidio es un hecho que se produjo y hay que reconstruirlo y la forma más fielmente de reconstruirlo es utilizar todas las herramientas de alcance que la mayoría de ellas están en el lugar donde se ha producido el crimen por eso el paralelismo que antes hacía Elena y que la doctora también ha corroborado de situarnos frente a la escena del crimen igual que se sitúa el psicoanalista frente a su paciente sin prejuicios porque es que los prejuicios son como decía Paco un telón que no te dejan ver más allá es así y Alejandra justamente la ley no es algo natural digamos que es una producción humana y una de las leyes más fundantes y más importantes para la civilización es la ley de no matarás debe ser que es uno de los deseos más extendidos para el humano exactamente por eso decía antes que todo el mundo todos que tenemos ganas de vengarnos varias veces al día y renunciamos a ellas y todos decimos varias veces al día o pensamos la frase a él se le mataría y no matamos quiere decir que es un deseo muy extendido por supuesto pero es que la civilización es la civilización del deseo no podemos hacer lo que deseamos el instinto que imita que se llama así y una última pregunta en muchas ocasiones el hecho de cometer un acto fuera de la ley un asesinato o un hurto o cualquier otra actividad puede llevarnos a pensar que uno necesariamente porque ha traspasado esa línea con la legalidad ¿vas a volver a hacerlo una y otra vez o no tenemos por qué dejarnos llevar por ese prejuicio? no necesariamente pero yo creo que algunos asesinos en serie de alguna manera caen en ese lugar cuando conocen el goce del asesinato primero no pueden más que volver a repetir y repetir y repetir y si es verdad que algunos asesinos en serie ese puede ser el mecanismo pero en general una persona que ha cometido un asesinato no tiene por qué seguir cometiendo más asesinatos Francisco quiere sí al hilo de lo que dice la doctora es verdad hay también otra creencia muy extendida es que el homicida no puede vivir con su homicidio pues sí puede vivir y muchos años hay gente que comete un delito y puede estar de homicidio y puede estar 20 años hasta que lo descubran llevando una vida lo más normal lo más la vida típica sin que esa supuesta mala conciencia le permita claro que hay una variabilidad muy amplia no podemos pensar que todos los sujetos somos iguales ni mucho menos todas las mujeres iguales tampoco por eso muchísimas gracias Alejandra por ilustrarnos en este campo y nos vemos próximamente también en el programa gracias a vosotros un saludo al público de la mujer en el siglo XXI y gracias a los especialistas también que han compartido gracias a usted gracias recordarles que el programa también lo hacen ustedes y por eso tenemos un correo electrónico para que nos puedan enviar sus sugerencias sus ideas sus felicitaciones lamujerdelsiglo21 arroba mijascomunicación punto org y también tenemos un blog que pueden visitar y pueden visualizar todos los programas que se han estado emitiendo hasta el momento es tv mujeresiglo21 punto blogspot punto com punto es para que bueno que se hagan fan del programa seguidores y ya digo hay muchos temas que todavía queda mucho campo por trabajar sus preguntas sus intereses son muy importantes y antes de continuar con nuestros invitados quiero ver la segunda parte de esa entrevista Salvador Ortega podemos tener sin embargo también la mujer que utiliza armas pues normalmente las compañías en las mujeres tienen una actuación muy especial o sea la mujer es muy difícil que actúe sola suele actuar casi siempre con un entorno familiar o la ayudan los hijos los familiares amantes que pueden que pueden estar dentro de lo que es el problema el problema sexual pero casi nunca sola una mujer no se programa para poder matar sin empatía no 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 son ese tipo de pulsiones no son ese tipo de manifestaciones y ni siquiera de impulsos que queden incontrolados yo incluiría a pesar de que esto no me va a hacer crear muchos amigos pero bueno incluiría que el trato psicológico que la mujer muchas veces tiene comporta y comparte con la pareja o con la persona que esté cerca de ella del otro sexo puede llegar al final a producir graves estragos naturalmente en la voluntad y en el cerebro de una persona nos encontramos con unas situaciones verdaderamente muy malas para poderlas investigar y la mayor parte de los crímenes que están en el aire que han quedado como crímenes perfectos que yo no creo en ello que para mí no existen crímenes perfectos sin investigación imperfecta pues son realizados como protagonistas las mujeres tenemos el caso de llegar a a tener naturalmente complejos lo suficientemente capacitados y largo de poder estudiar como el de Medea las madres o sea si nos vamos a la historia o nos vamos al relato Medea mata a los hijos de Hasson porque Hasson se queda con una princesa en la mitad del camino cuando encuentra el hallacino de oro y esa muerte de esos hijos es la forma de manifestar la venganza de poderse vengar tenemos casos muy recientes pues ahí cerca de Córdoba la provincia de Córdoba una mujer que ha hecho eso con sus hijos cuando porque el marido quería separarse de la mujer y entonces mata a los niños que tiene en su casa la presencia de la mujer en el mundo laboral da suficiente independencia económica incluso mental incluso en sus propios actos y ha hecho rápidamente comprender al hombre de que su cuerpo manda a ella y no a los demás por mi cerca que estén de ella eso está mal aceptado por los hombres y sigue estando mal aceptado es una yo diría que hay muchos que lo transforman inmediatamente a la pérdida de debilidad que a los demás pero ¿qué ocurre? que no se comunica y al no comunicarse no tenemos conciencia de lo que realmente implica dentro del propio comportamiento masculino que hará la mujer pero a la mujer le da igual la mujer si tiene que matar a los niños llega un momento que los mata y se desprende de ellos pero no porque quiera no quiera a sus hijos no el fenómeno es donde me puedo vengar de lo que me está haciendo daño en este momento en el fondo la mujer cuando cuando percibe y se da cuenta que efectivamente ha actuado contra aquello que ella misma ha engendrado yo creo que la reacción tiene que ser totalmente contraria incluso hasta con ella hasta con ella misma o sea perder esa unión que puede tener con su propio yo en el momento en que se analice las circunstancias que aquella va a cometer lo cierto es que son situaciones que parecen de película pero ocurren comentaba Francisco que hay casos recientes que él ha investigado sí casos cercanos no en gran cantidad como hablábamos al principio la estadística al menos pero en estos 10 11 últimos años aquí hemos tenido varios casos de homicidios cometidos por mujeres que encajan perfectamente en los patrones que hemos estado hablando tuvimos uno por encargo de mujer que quiere acabar con su marido por el que siente un odio quizás por maltrato ella lo alegó en su defensa de maltrato en su momento y bueno y encarga la muerte utiliza para facilitar al autor que es una persona que conoce de la calle y tal pues utiliza el uso de un producto para dejar al marido un poco relajado y que facilitar a la entrada del autor después material a la casa y bueno después se produjo la muerte violenta por un uso de arma de fuego después tuvimos hay que decir que el divorcio es mucho mejor más civilizado que eso más recomendable yo no estoy de acuerdo cuando hablan de delitos porque son casi como consecuencia de una actividad previa exactamente ella pondría esa excusa pero no es no debe ser así después también tenemos un caso de inducción claro de un hombre que mata amante que mata tal que se demuestra es muy difícil de demostrar se puede investigar pero es muy difícil de llegar a tener pruebas concluyentes o suficientes para poder detener a esta persona y bueno indujo a que mataran a su marido y después también hemos tenido otro caso más reciente en el 2009 de una pareja que decide acabar con su relación y bueno la mujer pues tiene una relación violenta y es una muerte violenta aprovechando que hasta ese momento marido estaba muerto pero bueno ella decide acabar con su vida con un arma blanca y bueno yo creo que son más o menos los tres tipos de homicidios cometidos por mujeres en el que podía entrar el perfil de una mujer asesina se me viene a la memoria y pienso que está en todos nosotros el recuerdo de la película el cartero siempre llamado a veces ese es un un enredo que suele ser muy recurrente muy recurrente es el amante sea hombre o mujer que está pues en un momento dado ya decidido a que su relación permanezca en el tiempo pero estorba a esa tercera persona y yo diría que en algunos casos bueno pues se ha podido hasta investigar mal porque en fin no viene al caso citar nombres ni nada pero es muy importante lo que decíamos hace un momento que hasta hace pocos años pensar que una mujer había urdido eso contra su marido el padre de sus hijos parecía impensable bueno pues está en la literatura pero está también en el día a día bueno y nos queda unos segunditos antes de irnos a publicidad pero se está produciendo en nuestro país un importante avance y desarrollo de la criminología como disciplina también son muchos los jóvenes y los profesionales de otros campos que se están acercando a esa formación debe ser también que en esa evolución vuestro trabajo se va a hacer de alguna manera más complementado por las distintas especialidades multidisciplinar claro desde el campo del derecho la medicina legal ya venía ilustrándonos desde que estudiábamos ¿verdad? sí, sí además la investigación con el tiempo se va convirtiendo cada vez en una actividad más científica también más empírica los cuerpos de policiales nos hemos tenido que ir adaptando a esta nueva situación con una preparación un poco distinta a la que quizás se ha hablado la carga de la prueba requiere exactamente vosotros no lo habéis conocido pero antaño si te acusaban de un delito tú tenías que probar que eras inocente ahora cualquier cuerpo de seguridad que te acuse de un delito tiene que probar es justo lo contrario y eso lleva muy bien a lo que ha dicho yo siempre gráficamente digo la época de Plinio aquella serie famosa que hubo que era afortunadamente y hoy en día pues requiere cada vez la tendencia es eso que sea una investigación con una parte cada vez más importante científica lo que pasa que no es como las películas no eso es lo que me refería nosotros nos mueven eso evidentemente en los perfiles que entran dentro del estudio la ciencia de la criminología pero sobre todo después está la criminalística yo creo que hay un poco de error sobre eso quizás derivado de las películas de los filmes es que ese investigador perdona de la policía científica que se pone la bata blanca encuentra ese pelo que tú decías antes y acto seguido se va a detener al autor no existe en la realidad son especialidades el policía que trabaja en el campo científico no es quien luego arresta al sospechoso y eso por ahora no se estudia en ningún lado fuera de los cuerpos policiales y tampoco es una actividad que de ese resultado inmediato que está muy bien porque valora y pone en valor que se dice ahora mucho la actividad policial pero después también cuando vamos al escenario donde ha ocurrido tenemos que lidiar con eso es todo muy rápido la realidad no es tan rápido y decir mira somos mucho más lentos porque esta actividad es mucho más lenta no hay luces de neón ni somos todos tan guapos como estos señores las luces científicas tienen un uso muy bueno que evidentemente cada vez se utiliza más pero no tiene ese uso que vemos bueno nosotros nos tenemos que ir a publicidad pero estamos enseguida de vuelta con ustedes en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora tenemos con nosotros a Francisco Álvarez médico forense y criminólogo bienvenido Francisco buenas tardes gracias por estar con nosotros pero antes de dar paso a nuestro invitado vamos a ver la entrevista que hace unos días realicé al doctor José Cabrera también psiquiatra y médico legal el papel del médico forense en la investigación criminal en el siglo XXI es aquel que le corresponde a un profesional de la medicina que le tiene que dar al juez todas las respuestas que él hace da igual que sea un crimen que sea una custodia de hijos en una separación matrimonial que sea una anulación una invalidez laboral ese es el papel del médico forense hoy en el siglo XXI bueno cuando hablamos de la agresividad ya sea en el hombre o en la mujer hay algunos tópicos que son casi leyendas urbanas la mujer tiene una agresividad igual que el hombre pero de menos intensidad ¿por qué? porque biológicamente y evolutivamente el hombre es el que ha tenido que pelear para conseguir la comida para evitar que el enemigo le venza y en luchas tribales y la mujer mientras tanto estaba en la choza en la cueva en el castillo pero la mujer tiene también su agresividad una agresividad más latente una agresividad más psicológica un mecanismo de adaptación al medio diferente distinto no es la agresividad física es decir el hombre se suicida pegándose un tiro con la escopeta la mujer se toma pastillas el hombre mata a la mujer con un puñal la mujer es capaz de envenenar es decir son mecanismos distintos porque cada género es diferente en España por poner un ejemplo porque la pregunta que hay en el aire es que puede llevarle una mujer a asesinar hay unos mil homicidios al año y de estos mil homicidios prácticamente las tres cuartas partes o más las cometen los varones estos actos lesivos con muerte pero hay un porcentaje pequeño que son las mujeres las que están detrás de esta muerte y la pregunta es por lo tanto ¿qué puede llevar a la mujer a matar a otro? pues muchas cosas pero las cosas de siempre el miedo los celos el odio la enajenación mental las drogas situaciones extremas incluso defensa de la propia vida es decir la muerte del otro por parte de la mujer siempre encierra un móvil salvo que haya una grave enfermedad mental y entonces tendríamos la muerte digamos inmotivada la pregunta típica de CSI digamos es ¿qué podemos ver en un cuerpo que nos pueda indicar que el que ha matado es hombre o mujer? y la respuesta es ningún signo especial revela que el asesino es un hombre o una mujer porque si un hombre apuñala o una mujer apuñala el puñal tiene un agujero en el cuerpo si una mujer dispara o un hombre dispara lo que hay es una bala pero no hay un elemento al que agarrarse para definir en un cadáver que este cadáver es objeto de una muerte por parte de una mujer ninguno absolutamente ninguno salvo que la mujer con una psicopatía pusiera con la barra de labios he sido yo mujer valga la broma hay otra pregunta que está en el aire siempre que hay una muerte ya sea provocada por hombre o por mujer pero en el caso de la mujer es la misma pregunta detrás de la muerte de otro por parte de una mujer hay un trastorno mental hay una alteración de la conciencia y hoy las cifras cantan solas prácticamente prácticamente solo un 3% de trastornos mentales graves pueden acabar matando a otro sea hombre o mujer el que mata es decir la inmensa mayoría de los homicidios los cometen personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico hombres o mujeres ahora bien esto no quiere decir que en el caso de la mujer por ejemplo no podamos ver el alcohol no podamos ver drogas no podamos ver situaciones de arrebato unos celos muy intensos miedo desesperación pero ya no estaríamos hablando de diagnósticos psiquiátricos esto es muy importante porque no podemos estigmatizar a las personas que padecen una enfermedad mental existe un trastorno que la gente no conoce pero se llama el trastorno de Munchausen que en honor a un hombre que era un hombre que se inventaba cosas en una novela famosa este síndrome consiste en que la persona necesita que la gente que le rodea esté pendiente de ella y para estar pendiente de ella pues se crean enfermedades se producen enfermedades incluso producen enfermedades a sus hijos el síndrome de Munchausen por cierto afecta prácticamente más a las mujeres que a los hombres y las mujeres de hecho yo he participado en algún peritaje al respecto son capaces de incluso inferir pequeñas enfermedades al hijo con el ánimo de que todos estén alrededor del hijo y de paso alrededor de ella este es un trastorno realmente psiquiátrico que necesita un tratamiento porque la persona se cree que lo que está haciéndose ella en realidad no solo hace ella sino que al final son mentiras que ellos mismos se creen es un trastorno que la verdad que cada vez estamos viendo más la pregunta de los perfiles en las personas criminales sean hombres o mujeres pero en este caso mujeres es una pregunta que no tiene respuesta no hay un perfil criminal en ninguna persona cada sujeto es diferente al siguiente y cada persona que comete un homicidio es diferente al otro por lo tanto no podemos hablar de perfiles de ludópatas o de perfiles de homicidas o de perfiles de asaltadores de bancos y me viene a la memoria el famoso caso de Dolores Vázquez una mujer a la que las pruebas parecían acusar pero como las pruebas no se demuestran inmediatamente los juzgados la exoneran de responsabilidad pero claro el juicio paralelo de la sociedad ya ha quedado ahí al final la pregunta si existen o no existen perfiles tiene una respuesta clara no hay perfiles cada criminal cada hombre cada mujer es diferente al que está al lado lo que pasa es que los forenses tenemos que intentar dilucidar ante el juez si el que hizo esa acción criminal sabía lo que hacía y debe ir a la cárcel o no y debe ir a un hospital ilustrativas las palabras del doctor José Cabrera tenemos a Francisco Álvarez médico forense y criminólogo Francisco ¿cómo un estudiante de medicina elige ser médico legal? ¿cómo se llega a esa elección? bueno muchas veces la elección viene condicionada por las circunstancias personales porque se encuentra uno ante una especialidad que realmente es muy desconocida cuando entré en esto ya hace muchos años era una especialidad incluso marginada que no se entendía bien desde la propia medicina hoy en día las series de televisión desde luego han hecho un gran favor a la difusión de cómo trabajamos quizás no trabajamos de esa misma forma pero sí que la forma de llegar es bueno pues dependiendo de cada personalidad quizás alguien que se ha encontrado cerca por su actividad cercana porque sus padres han sido jueces o conocían fiscales o tal han sabido acercarse a esa especialidad pues antes ¿no? porque en realidad nosotros no somos una especialidad el médico forense es un cargo de la administración pública que depende exclusivamente del ministerio de justicia en principio quizás es que no estamos bien encuadrados ¿no? no el público en general no sabe exactamente qué somos dónde estamos y qué es lo que hacemos aunque ¿y si nos lo explicas un poco lo podemos conocer? bueno he entrado un poco en la materia ha entrado el doctor Cabrera compañero conocido mío el médico forense como tal yo por ejemplo mi encuentro con la medicina forense fue totalmente casual realizaba una labor de médico de urgencias en Estepona en Estepona precisamente y con ocasión de una muerte inesperada que entró en el servicio de urgencia y ante la carencia en ese momento en Estepona de un médico de un médico forense como tal el juez recurrió a mí cosa que está contemplada la ley de enjuiciamiento criminal ¿no? que cualquier médico en cualquier momento tiene que prestar asistencia a la administración de justicia ¿no? a partir de ahí aquello me sorprendió no me esperaba yo una cuestión así sé de algunos compañeros que le pasó una cuestión similar y me empecé a interesar por el tema me pareció interesante y mis circunstancias personales me llevaron a interesarme a ver en qué consistía la medicina forense y la medicina forense consiste en que una persona se prepara una oposición que se compone de una serie de exámenes que se realizan en Madrid en la escuela judicial para el ministerio de justicia al cual uno se prepara hay una parte legal una parte forense y una parte de medicina general y luego un práctico y una vez que uno aprueba esa oposición obtiene el cargo que es como el cargo de juez o el cargo de fiscal para el que se obtiene un destino determinado para trabajar en una parte de la administración de justicia hoy estamos hablando de la mujer en el ámbito de la criminalidad ¿has encontrado en tu práctica laboral profesional casos en los que la mujer haya sido responsable de un asesinato? por supuesto claro como decía el doctor Cabrera la mujer como autora material si nos ceñimos a la delincuencia en general y al asesinato en particular bueno participa afortunadamente poco digamos que si viviéramos en un mundo en el que la delincuencia estuviera regida por la mujer estaríamos en un mundo más seguro es decir la mujer en realidad en general comete pocos actos delictivos la mayor parte de los actos delictivos que comete son de colaboración de encubrimiento no son tan activas a la hora del delito y en cuanto al asesinato pasa exactamente igual yo he tenido experiencias de asesinatos de mujeres pero no directamente por ellas sino inducidos es decir inducir a otras personas a que lo cometan o lo cometen sobre circunstancias muy específicas que a veces son propias de un ámbito femenino pero que no siempre son así es decir lleva razón el doctor Cabrera al decir que lo que entendemos por perfil no podemos establecerlo como tal lo que pasa es que estamos muy influenciados por lo que son las corrientes americanas hay un elemento importante también que es el tema de la imputabilidad incluso ha hablado de bueno que a nivel del campo del derecho y lo que de defender al supuesto imputado se ha recurrido a esas figuras de la psicopatología para exonerar a esa persona de la responsabilidad el médico legal o forense también trabaja en lo que es imputar o no determinar si esa persona se encuentra en condiciones de responsabilizarse de sus actos por supuesto la actividad médico forense como decía el doctor Cabrera abarca cualquier problema médico que se plantea en la administración de justicia cualquier problema entonces nosotros lo que hacemos es ilustrar a jueces y fiscales para que ellos tomen las decisiones legales bien acusatorias o bien de cualquier otro tipo y que están asesorados por nosotros haciendo nuestros informes respecto a la imputabilidad es un trabajo más que hacemos habitualmente yo ahora me encuentro excedente del servicio como médico forense pero sé que por ejemplo ahora mismo en el instituto de medicina legal de Málaga hay una sección especial de psiquiatría en donde se dedican a hacer ese tipo de estudios de imputabilidad que es fundamental para luego poder atribuir una responsabilidad penal lo cual los médicos forenses ni entramos pero sí que podemos atribuir la imputabilidad al fin y al cabo es atribuirle a una persona un hecho que sea consciente de ese hecho no hemos terminado todavía de hablar con Francisco pero queremos ver la sección de esta semana de sexualidad femenina Estuvo bien la conferencia del otro día ¿verdad? Psicología de la vida amorosa es que con Freud se entienden un montón de cosas que sin Freud serían incomprensibles sobre las relaciones de pareja el teléfono me parece está vibrando ¿sí? ¿hola? ¿sí? bueno bueno vale hasta luego ¿quién era? a mí nunca me has sonreído así era un hombre ¿seguro? sí, sí era un hombre ¿se lo has presentado ya a tus padres? ¿qué quieres? ¿aguarme la fiesta? pues sí la verdad como si no te conociera cada vez que le presentas un novia a tus padres se acabó todo ¿ah sí? chistilla o sea que tú sabes algo que yo ni siquiera me he dado cuenta solo constato que mientras el amor es prohibido funciona contigo pero cuando se conoce se terminó ¿qué estás insinuando? haz un esfuerzo recuerda primero fue Paco luego Pedro y después Enrique con Pedro hasta yo que soy tu mejor amiga me enteré seis meses o siete meses después de que habías iniciado ya la relación y en cuanto se lo contabas a tus padres morían te digo que ninguno de ellos le hubiera gustado a mis padres bueno a lo mejor Enrique o Paco no sé los tres eran médicos como tu padre la verdad que no me había percatado de eso es curioso que necesites esconder el amor para poder vivirlo ¿será porque nosotras tenemos que esconder el sexo y ellos lo tienen más? puede ser una cuestión anatómica que después repercuta en una cuestión psíquica es posible bueno no sé si está más escondido es diferente ¿no? lo que sí me llama la atención es que cuando no hablas de las cosas es como si no ocurrieran la verdad que cuando lo cuento no sé qué me pasa pero se me va el deseo se me va el amor bueno a mí me pasaba algo parecido yo lo resolví contándolo en análisis así lo empecé a hacer existir al psicoanalista se le podría contar pero a la familia a todo el mundo no lo sé hombre las relaciones amorosas no son curriculares pero lo cierto es que no me gustaría tener que esconder el amor para poder mantener mi deseo quizá las cosas que escondamos sean para escondernos las a nosotras mismas así nuestra sexualidad sigue estando reprimida no está pasada por la palabra ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos de que tenemos sexualidad como hemos estado viendo a lo largo del programa de hoy nuestros comportamientos también los que transgreden la norma tienen que ver con nuestra sexualidad la propia mente humana que va mucho más allá de la genitalidad quería preguntarle a Francisco por casos que vemos en la clínica psicoanalítica a veces de personas que consideran que han sido culpables de algunos de los actos delictivos que se ven en televisión incluso muchos llegan a las comisarías y se auto inculpan de los mismos sin haber tenido nada que ver ¿os encontráis con casos así? sí sí es curioso bueno es curioso además saber discernir hasta qué punto uno se encuentra todo bajo un paraguas psiquiátrico es decir desde el punto de vista de un llamativo protagonismo ante determinados hechos porque hoy está claro que cualquier persona que se auto inculpa de determinados hechos tiene enseguida una trascendencia mediática muy grande y bueno a partir de ahí son capaces de elaborar conductas pues que intentan explicar aquel hecho en el que a veces se encontraban a cientos de kilómetros de distancia muy curioso bueno hay un famoso caso conocido por todo el mundo que es el de una catalana que se que no se auto inculpó de un hecho pero sí que se hizo protagonista cuando fueron derribadas las torres gemelas que ha sido nosotros lo estudiamos porque son cosas muy curiosas las torres gemelas cuando fueron derribadas por el atentado famoso que se auto ella hizo que estaba allí incluso tuvo una una fue muy activa con un grupo de víctimas salió en todos los medios de comunicación y posteriormente se descubrió que ni había estado allí ni tenía nada que ver con aquel hecho esto es extraporable a otros tipos de delitos en los cuales el autor quiere llamar la atención y quiere hacerse famoso en base a ese a ese hecho que se ha producido hay otro elemento también relevante que estudiamos en psicoanálisis y son esos delincuentes por sentimiento de culpabilidad es decir no es que cometan el hecho y luego se sientan culpables sino que había una culpabilidad en ellos que no sabían a qué se debe Freud la relaciona con esos magnos deseos de cometer el homicidio al padre y como hay un sentimiento inconsciente de culpa que no saben gestionar luego van a la realidad y cometen un hecho delictivo con el deseo de ser castigados porque ese castigo implica cierta calma de esa tendencia seguro que en las cárceles hay muchísimas personas que no tuvieron ningún otro beneficio de su acto delictivo más que eso sí 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 indudablemente ese tipo de delitos quizás bueno no está científica demostrado pero sí que sí que afecta quizás más a mujeres es decir la mujer comete ese tipo de 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 homicidio por lástima por por tener una tranquilidad interior una paz interior nosotros siempre llamamos esos algunos tipos de suicidios ampliados incluso en los cuales no sólo se mata la persona sino que luego se mata ella misma y sí que clásicamente se describían así claro a veces hay una un malestar psíquico que no sabes cómo cómo solucionar y en muchos casos uno en lugar de acudir a los profesionales pues personas que digamos que toman como solución pues caminos desviados como pueden ser estos ¿no? Es interesante también destacar que el propio Freud decía que la estructura psíquica de una persona que delinque de un delincuente y a veces vemos o magnificamos ese perfil del delincuente como si fuera el hombroso y muchos estudiosos buscaban elementos diferenciadores en la anatomía como para que no tuviera nada que ver con las personas normales y Freud dice que la estructura psíquica es la misma entre la salud y la la desviación incluso la doctora Alejandra Menaza nos comentaba todos deseamos lo mismo pero unos nos sometemos a las normas exteriores y otros no Sí efectivamente eso es pura psicología las teorías del hombroso son teorías que van y vienen es decir curiosamente hace nada estuvimos haciendo un curso sobre psiquiatría médico forense y hay quien está volviendo a plantear curiosamente las teorías del hombroso cuando está claramente demostrado que no hay no se puede establecer un criterio hablemos de la teoría del hombroso aclaremos que la teoría del hombroso es caracterizar a una persona porque tiene una oreja grande o tiene una nariz ancha o tiene una morfología que puede indicar que está involucrado en determinado tipo de delitos entonces bueno pues está claro que esas teorías van y vienen pero que las auténticas que están demostradas y científicamente constatadas son como has dicho la freudiana es decir que cada uno se adapta al hecho social según su caracterología o su personalidad claro a veces con esa búsqueda de querer determinar el futuro y simplificar las cosas es fácil caer en esa idea de existen estos condicionantes va a pasar esto de alguna manera la neurociencia también busca simplificar un poco el comportamiento humano cuando nunca se sabe como uno va a responder y todo está determinado por el futuro no tanto por el pasado sí bueno yo quizás bueno de lo que voy conociendo creo que gran parte de la respuesta a todo esto va a ser ahora lo que se va a hacer los estudios sobre cerebro que están tan de moda y que ahora van a invertir tantísimo dinero en saber cómo funciona realmente el cerebro que esa va a ser la puerta de apertura ese es el gran afán ese es el gran afán de saber exactamente Freud decía que no busquemos que no está ahí pero se van a gastar muchísimos millones que otras personas necesitan para comer en simplificar en buscar en la anatomía la respuesta sí bueno de todas formas ahí actualmente se están produciendo unos avances que bueno no vamos a decir el encontrar una respuesta unívoca a eso es difícil pero por ejemplo ya se están haciendo lo que se llaman las resonancias dinámicas que sí que nos indican determinadas funciones cerebrales alteradas en relación con determinadas enfermedades psiquiátricas y parece que hay hay una vía de investigación nueva que es muy interesante bueno nos hemos quedado sin tiempo para continuar hablando con el doctor Álvarez pero la verdad que que queda mucho camino también a la ciencia para investigar estos aspectos y muchos otros y al fin y al cabo nunca debemos cansarnos de seguir investigando y de seguir conversando al fin y al cabo sobre estos aspectos agradecerles su presencia en nuestro programa y por supuesto invitarles a la próxima semana donde vamos a hablar de mujeres militares de mujeres que bueno que han decidido dedicarse profesionalmente a esa profesión que bueno que hasta ese momento pues había sido un campo propiamente masculino como siempre invitarles a participar a través del correo electrónico lamujerdelsiglo21 arroba mijascomunicacion.org y les espero la próxima semana que les tomo paso lista y si no está me enfado gracias ¡Gracias por ver el video! Para siempre. Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.